El premio especial de la rectora de la Universidad de las Tunas lo recibió en esta ocasión el profesor más destacado integralmente en el 2017, el doctor en ciencias pedagógicas Michel Enrique Gamboa. Ese trabajo colectivo que hoy me premian a mí de alguna manera nos están premiando a todos porque hace que esta universidad comience un proceso más serio en función de acreditarse ella misma, o sea no solo uno de sus programas tan importantes como el programa de doctorado, sino también una acreditación que buscamos la excelencia también en la universidad. En el acto se le impuso la orden Fran País García en primer grado al doctor en ciencias Víctor Cortina y en segundo grado a la doctora en ciencias Blanca Nieves Martínez. De alguna manera se plantea que honrar honra y así me siento yo muy honrada con recibir esta medalla que tiene un significado muy especial para mí porque de alguna forma recoge el quehacer de 34 años de trabajo dedicado a la educación. De igual forma se le entregó al máster en ciencias Eduardo Felipe Rodríguez la distinción por la educación cubana y se reconocieron además las carreras de logopedia, gestión sociocultural para el desarrollo y cultura física que lograron la acreditación por la Junta Nacional del Ministerio de Educación Superior. Como en cada calendario académico se premiaron también los docentes con resultados en la labor extensionista, la educación de posgrado, superación profesional, trabajo docente metodológico, entre otros acápites. Estos lauros avalan la calidad de los procesos sustantivos que hoy se generan en la Universidad de las Tunas. Yeleni Fernández García, LTV Noticias. Gracias. Gracias.